Muy buenas tardes, hola chicos, chicas, bienvenidos al Teatro Auditorio Tomás y Valiente donde ya veis que vamos a celebrar, está aquí puesto a la segunda celebración de las bodas de oro del Ayuntamiento de Fuenlabrada voy a quitar un poquito de medio para que veáis todos, que os parece el escenario tan bonito que habéis montado aquí en la Producción de Mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada quiero oíros fuerte, que os parece Muy bien, ya sabéis que día es hoy, sería San Valentín, el Día de los Enamorados y hoy vamos a celebrar 29 historias de amor verdadero, se habla mucho del amor verdadero y hay 29 historias de amor verdadero aquí, bueno seguro que hay más porque no solamente cumplir 50 años sino que hay muchas historias de amor verdadero en las que vamos a disfrutar hoy aquí con todas las parejas que van a venir aquí al escenario vosotros representáis lo que se suele llamar cuando nos casamos, lo de en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe, de lo que supongo que todos habéis tenido nuestros momentos buenos, malos y ahora que la gente joven aguanta menos, vosotros habéis demostrado que aguantáis lo que haga falta por estar con la persona a la que queréis y a la que amáis el amor que es uno de los mejores valores y más bonitos de la vida bueno pues eso, estamos aquí, vamos a hacer la entrega de las 29 historias las 29 historias en el día de San Valentín y antes de empezar me gustaría pediros, yo no veo mucho porque estáis todos muy oscuros ¿hay alguien que se llame Valentino? ¿hay aquí o Valentina? ¿sí? levantaos, aunque no os veo, levantaos, levantaos por favor y otra cosa, ¿hay alguien que sea su cumpleaños hoy? ¿sí? pues también, levántate y a todos los que cumplen años hoy, que estáis aquí, en este teatro ay Dios mío, traza tomás y valiente a todos los que cumplís años y a todos los que se llamáis Valentino o Valentina os voy a pedir que les deis un aplauso a todos ellos y un aplauso general para todos vosotros para todos los que estamos aquí celebrando estos días a Valentín de esta manera tan bonita como digo, con este escenario tan bonito y ya veréis este acto tan bonito que han preparado en la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada vamos a pedir a las tres autoridades que están aquí del Ayuntamiento de Fuenlabrada que suban al escenario son Mónica Sebastián que es la Concejala de Cultura y responsable del Área de Gobierno de Ciudad Viva Ana María Pérez, que a lo mejor la conocéis más porque es la Concejala de Mayores y es responsable del Área de Gobierno y Desarrollo Sostenible de la Ciudad y a Javier Ayala, que es el alcalde de Fuenlabrada eso, vamos a pedirles que son los que trabajan poco con nosotros el Ayuntamiento de Fuenlabrada la corporación municipal es una corporación muy cercana a los ciudadanos y ya lo he comprobado muchas veces con actos con niños con actos con deportistas y ahora con este acto con todos vosotros así que os voy a dejar con las palabras de Ana con las palabras de Javier y luego ya comenzamos a felicitar y a darle los premios ya veis que las estatuillas son casi estamos aquí en el día del Oscar del amor para que no nos falte de nada muy buenas tardes a todos y a todas ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¡Bien! me alegro bienvenidos y bienvenidas a este acto este acto tan emotivo tan bonito que hemos preparado para todos vosotros y vosotras yo sí que en primer lugar quería agradecer como no puede ser de otra manera porque también ha tenido bien acompañarnos a mi compañera a la Concejala de Cultura a Mónica Sebastián por habernos tenido este maravilloso espacio para poder celebrar como decía el presentador estos Oscars del amor así que muchísimas gracias Mónica muchísimas gracias a todo el equipo y como no puedes felicitar a todas las parejas a las 29 parejas que este año hemos duplicado hemos duplicado porque el año pasado esta es la segunda edición que realizamos la primera edición salió muy bien 17 parejas fueron las que celebraban los 50 años este año 29 parejas de nuestro municipio celebran 50 años de amor 50 años de una historia en la que habrá habido sus más y sus menos pero 50 años de convivencia es para celebrarlo y a lo grande por eso desde la Concejalía de Mayores que quiero felicitar también a mi equipo a Patricia, a Begoña un saludo muy grande y un beso muy fuerte para Feli para la coordinadora de Loranga que no podía acompañarnos pero seguro que estaba pensando en todos vosotros y todas vosotras y me ha trasladado un fuerte abrazo para todos y todas y un beso muy fuerte así que hoy estamos aquí para celebrar eso 50 años de amor 50 años que la verdad que solamente viendo las caras de las parejas que están hoy aquí para recibir este pequeño detallito de su ayuntamiento la verdad que compensa compensa todo el trabajo y todo el esfuerzo realizado pero yo no me quiero enrollar más porque la verdad que quiero dar el paso a nuestro alcalde eso sí felicidades a las 29 parejas es un honor es un placer y la verdad que es un gato muy emotivo estoy un peli nerviosa porque la verdad os veo a todos ahí con las cariñas pero sí que muchísimas gracias exactamente 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 pero muchísimas gracias porque por participar por venir esta tarde y acompañarnos a todos y a todas porque sin todos sin vosotros y sin vosotras nada de esto sería posible y ahora sí que os dejo con nuestro alcalde y con Alejandro Ayana gracias bien pues muy buenas tardes la verdad es que para mí es un placer acompañaros hoy en el 50 aniversario en las bodas de oro de las 30 parejas y de las 18 del año pasado y de las que van a venir siempre es un acto agradable siempre es un acto muy emotivo en el que un alcalde os puedo garantizar que es de las cosas buenas que hace a lo largo de la trayectoria durante el año me vais a permitir decía antes Ana decía le daba la bienvenida a la confijana de cultura yo os voy a contar también un pequeño sujeto Mónica Sebastián es también la teniente de alcalde de Ciudad Viva ¿qué es Ciudad Viva? bueno pues Mónica se dedica a todo lo que tiene que ver con festejos actividades en la calle actividades donde hay mucha gente actividades donde está la vida de Fuenlabrada y sabéis lo que le dijimos Ana y yo le dijimos mira Mónica tú no conoces nada si no vienes a ver un acto de mayores donde llenamos el Tomás y Valiente y eso sí que es vida y eso sí que es Ciudad Viva y eso sí que es Fuenlabrada Viva y por eso Mónica ha estado hoy con nosotros para que vea la realidad de lo que hacen nuestros mayores de lo que hacéis vosotros que gracias a vosotros es el éxito de esta actividad decía decía que es un acto muy especial 50 años esto da una vida que os voy a decir yo no lo sé me faltan unos cuantos todavía pero sí que es toda una vida el uno al lado del otro yo creo que esto merecía la pena el año pasado lo pusimos en marcha en la primera ocasión y nos parecía que era muy importante el reconocer la vida que lleváis juntos los unos con los otros y los otros con los unos con lo cual eso es importante pero también era muy importante agradeceros porque muchos de los que estáis aquí lleváis 50 años juntos pero seguro que lleváis más de 30 y más de 40 años en Fuenlabrada casi seguro que la mayoría de los que estáis aquí yo veo algunos y creo que no me equivoco y también era un acto de agradecimiento creo que es justo agradeceros que la ciudad os agradezca el trabajo que habéis hecho durante estos años porque seguro que cuando vinisteis yo siempre lo digo y me lo habréis escuchado muchas veces cuando vinisteis seguro que Fuenlabrada nos encantó pero ahora estamos todos orgullosos vuestros hijos nuestras hijas estamos orgullosos de la gran ciudad que tenemos y a eso os invito y finalizo ya os invito a que sigáis trabajando desde el 50 aniversario desde las bodas de oro desde los carnavales desde las actividades de navidad desde las actividades de los centros de mayores desde todas aquellas actividades en las que participáis porque os puedo garantizar que Fuenlabrada es una ciudad con muchísima actividad pero los mayores en la comunidad de Madrid y en el resto de España sois de la envidia os los puedo garantizar muchísimas gracias feliz bodas de oro y espero que os guste el espectáculo que nos hemos preparado para todos vosotros muchísimas gracias bueno pues muchas gracias a los dos ya os he dicho que la Corporación Municipal de Fuenlabrada es muy cercana me encanta la empatía que tiene Javier para hablar con las personas para ponerse en el lugar de las personas a las que habla y ha sido súper bonito Ana que cómo te has emocionado ha sido muy bonito entonces os voy a explicar un poquito cómo va a ser la mecánica es muy sencillo cada pareja que nombremos sois 29 os vamos a llamar por el nombre y el apellido primero a la dama por supuesto por deferencia subís por estas escaleritas que nosotros tenemos a la izquierda vosotros a la derecha y venís aquí al fotocall que aquí no falta de nada tenemos aquí un fotocall para hacer una imagen una foto de vosotros una imagen que os quede para toda la vida decían ellos que 50 años es una vida decía Javier no 50 años es media vida solo subís aquí nos hacemos la foto con el alcalde nos van a dar un ramo de flores porque es lo propio del día de San Valentín y luego nos van a dar también como digo estas estatuillas que se asemejan al Oscar el Oscar está ahí detrás luego lo veréis y para celebrar como si fuéramos actores de cine que es lo que somos nosotros artistas cada pareja una vez que ha pasado por aquí se pone por aquí detrás porque tienen que pasar las 29 y una vez que las 29 parejas hayan pasado digamos que retrasamos un poquito el fotocall y las 29 parejas con la corporación municipal nos hacemos la foto ¿vale? y luego ya pues vamos bajando y empieza el musical hay un musical con canciones de películas de Broadway que os va a encantar que nos va a encantar en realidad así que si os parece ¿lo habéis entendido todos? ¿hay alguien que tenga algún problema? ¿no? ¿sí? que calle ahora o sea que hable ahora o que calle para siempre ya sabéis lo que es eso que tienen estos casos ¿lo habéis entendido? vale pues venga vamos con la primera pareja os voy a pedir por supuesto un aplauso para cada una de ellas aunque aquí todos tenemos nuestras historias de amor bonitas pero hoy celebramos estas 29 historias es la pareja que forman María Casco Sanz y Ángel San Andrés Baños María y Ángel que están aquí en la primera fila María y Ángel que están aquí en la primera fila María que bonita bien es que guapa que vestido tan bonita tan bonito y Ángel de bala absolutamente que es para la ocasión pasad, pasad no os cortéis que hoy en estos momentos sois los protagonistas vosotros aquí les tenéis a María y a Ángel me han contado que tenéis aquí muchísimas actividades y os veo todos aquí frescos y saludables mira Ángel te pones aquí en el fotocall no te cortes que hoy sois vosotros los protagonistas te pones con María que lleváis 50 años ya de casados es fácil de llevar Ángel es fácil de llevar sí es que los tíos no sabes los tíos somos muy pesados algunas veces bueno pues esta es la mecánica ya tiene su ramo de rosas ya tienen Ángel ¿te gusta la estatuilla? ¿te sientes rap-tick ahora mismo? ¿sí? bueno pues ¿el qué? ¿el qué te lo habían dado? pues mira has tenido que estar 50 años casados casados para que te lo den la segunda pareja la forman María Reymán Peguero y Arturo Medina Isaac si me equivoco en alguna pronunciación de apellido me lo decís aquí están también en la primera fila también súper elegantes ella con su vestido precioso María son María y Arturo María y Arturo que suben ahora al escenario me encanta veros aquí ver lleno este este escenario este auditorio creo que caben 760 personas y está prácticamente lleno esto es la labor del trabajo de la concejalía de mayores del ayuntamiento de Fon Labrada y la labor vuestra por supuesto apuntáis a todas las actividades por cierto he leído me he encontrado en algún sitio que hacéis zumba ¿es verdad que hacéis zumba? ¿quién hace zumba? ¿sí? ¿y qué tal os va? ¿es fácil? de lujo para mí me parece muy difícil hacer zumba no es difícil exponerse muy bien a mí me ha llamado mucho la atención es una de las cosas que me ha llamado la atención que hagáis zumba tres veces a semana madre mía así es tan fuerte vas a subir ahora al escenario eres de uno sois de una de las parejas premiadas en cuanto a chefe vale pues enseguida te llamo bueno pues ya está aquí la segunda pareja María y Arturo que contento está Arturo que no se quiere marchar del fotocoll efectivamente estamos aquí viviendo nuestro momento de gloria bueno pues la tercera pareja la forman Joaquina Romero Vicente y Felipe Sánchez Ramos aquí les tenemos también en primera fila a Joaquina y a Felipe les tenemos también subiendo al escenario a los dos con una sonrisa con alegría a tus santos el traje recibiendo el gramo de rosas de flores aquí les tenemos poniéndose otra de las cosas que me han contado que hacéis es informática para que luego digan ¿hay aquí personas que hacen informática? ¿sí? los de detrás los informáticos parece que se han sentado muy detrás ¿os gusta? ¿es fácil la informática? ¿lo lleváis bien? seguro que muchos de vosotros ayudáis a vuestros nietos ¿verdad? tienen estas cosas informáticas un aplauso para ellos para Felipe y para Joaquina la cuarta pareja que también está en primera fila porque he hablado antes y tratando con ellos se llaman María del Carmen María del Carmen María del Carmen de los Reyes Esteban y Damián Pulido Pino aquí les tenemos un aplauso también para ellos para María del Carmen y para Damián me estaba contando antes María del Carmen le he preguntado digo ¿qué recuerdas tú del día de tu boda? dice lo más bonito lo más bonito fue el día de mi boda así que están súper contentos ellos ellos cumplen los 50 años el día de San José ¿verdad María del Carmen? cumplís el día de San José se van a hacer una comilona a un asador con toda la familia que es otra cosa que es importante que lo tenéis que celebrar a lo grande son 50 años medio siglo de vida juntos habéis estado más tiempo juntos que separados ya María del Carmen querida Damián muchas felicidades a la cuarta pareja muy bien chicos ¿estás contento Damián? sí, muchas gracias a ti no te pregunto María del Carmen que luego va a durar 10 minutos y se nos falta y viene del acto otra María del Carmen es la pareja número 5 María del Carmen García Ruiz y Crescencio González Serrano la pareja número 5 el orden de subir al escenario que aquí todos sois importantes incluso los que no vais a subir al escenario el año pasado hubo 17 parejas que subieron aquí al escenario a este acto de la primera celebración de las bodas de oro y este año ya son 29 a ver si el año que viene celebramos los 50 años juntos con 50 parejas María del Carmen y Crescencio que elegantes los habéis puesto todos casi casi estáis tan guapos como el día de vuestra boda ¿eh? muy bien muchas felicidades a María del Carmen y Crescencio la pareja número 6 son Maripaz Pérez Pueblas están allí en la extremo y Manuel Manjavacas aquí les tenemos a los dos también subiendo al escenario Maripaz y Manuel muchas felicidades a los dos que contenta está Maripaz que sonrisa tiene eso es bonito ¿eh? hoy estaba hablando con una señora que tiene 70 años esta mañana en Majadahonda y me decía que estaba muy contenta porque era el día de los enamorados y le he preguntado Maripaz y Manuel pues digo que esta mañana estaba hablando con una señora de 70 años en Majadahonda y me ha dicho que ella seguía súper enamorada de su marido y que tenía todavía mariposas en el estómago digo ¡jo! ¡qué maravilla! con lo prometo que me lo ha dicho digo ¡jo! pues esa es la actitud esa es la actitud con lo prometo que me lo ha dicho no me invento nada con lo prometo en Majadahonda la séptima pareja son Carmen Alonso López y Pablo Ramírez Nieto que están aquí en un extremo del escenario ellos han estado grabando por un programa de Telemadrid que se llama Madrid Directo y que bueno mientras estamos aquí en el escenario va a salir un reportaje sobre su vida y me estaba contando antes Carmen que se lo han pasado bomba que como salga todo lo que han grabado que vamos que casi nos echan de fuego en la brada así que nada muchas felicidades a Pablo y a Carmen están súper contentos Carmen súper contenta feliz y Pablo también por cierto ahora cumplen 50 años Pablo y Carmen cumplen 50 años me han contado les he preguntado sobre la luna de miel y me han contado que antes la luna de miel no era tan tan como se hace ahora pero que ellos cuando cumplieron 25 años juntos Pablo ¿dónde me has contado que cumplisteis cuando cumplisteis 25 años juntos? a mí claro que sea lo loco vamos allá muy bien Pablo y Carmen muchas felicidades la pareja número 8 son María Lambea Lozano y Ricardo Escobar Casado con ese apellido Ricardo Macho Ricardo Escobar Casado lo tenían mal desde el tratamiento Ricardo y María que vienen también suben aquí al escenario ya veis estáis viendo como la mecánica es muy sencillito las parejas se van quedando por detrás hablan de sus cosas se comenta se comenta comenta que tal les ha ido la entrega de los premios con el alcalde y ahora en un ratito pues nos hacemos todas las parejas la foto juntos todos por casarnos en el año 1970 y celebrar estas bodas de oro en el año 2020 María y Ricardo muchas felicidades a mí muy contentos esos clientes es para estarlo ¿verdad? que llevamos más de 50 años de amor vosotros también antes de casarnos os hablabais juntos que es lo que se decía antes antes de decir 5 años estuvisteis hablando ¿no? 5 años hablasteis y luego ya os casasteis ¿no? bueno, 55 años ya lleva hoy tenéis un rato bueno, pues la pareja la pareja número 9 son Concepción, Voz Mediano, Hernández y Ángel, García, Yuspe aquí les tenemos también a Concha y a Ángel mira que bonito esto es una imagen bonita que se coge en el brazo se coge en el brazo para subir al escenario esto no es el amor de verdad yo os he dicho ahora hay una película infantil que se llama Frozen que hablan mucho del amor verdadero y menos dibujos animados ¿verdad? y más historias como las vuestras Ángel y Concepción subiendo también al escenario bueno, pues cumpliendo las bodas de oro 50 años algunas de las parejas ya les he dicho que esperamos aquí dentro de otros 25 porque sería buena señal las bodas de Platino que estamos todos aquí celebrando las bodas de Platino Ángel y Concepción muy bonito Ángel pregúntanos es verdad que se tiene que hacer la foto porque se ha hecho la foto que está en la vida ayer vemos a Frozen y Concepción Ángel ¿cuánto quieres conocer? Muchísimo ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? Está finito ¿cómo dice mi nieta? Me lo he probado casi, ¿no? Muchas felicidades, chicos La pareja número 10 son María Josefa Encinas Cumbres están aquí y Antonio de Frutos Si son de Juntos y Encinas estáis casi casi despidados ellos suben de la mano suben de la mano porque llevan pues eso van a 50 años ya entre lo que llevaban hablando y luego desde que se casaron pues llevan ni se sabe los años que llevarán juntos Antonio y María Josefa oye, vosotros las parejas que vayan subiendo disfrutad disfrutad de los regalos posad ahí en el fotocall que esto es lo que estamos acostumbrados a ver los actores pues hoy somos nosotros los protagonistas ah, oiga, hoy cumplís los años ahora, cuéntalo eso pues sí, a las 5 y media en San Icaso en el cabezo ¿Estáis casando? ¿Hay algún tipo de arrepentimiento? ¿Felicidades o salud? No, 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 no Esa es la actitud esa es la actitud y con muchas felicidades a los dos ¡Qué bonitos! Estamos casando justamente ahora hace 19 años y metan en el próximo de la mano al escenario casi casi no sé si veis más guapos el día de la boda o hoy pareja número 10 vamos con la pareja número 11 que son Margarita Álvarez Rufo y Ramón Betty Magno yo creo que están por allí por aquí el extremo Ramón y Margarita o Margarita y Ramón no se suele decir tanto monta, monta, tanto vosotros en las parejas que llevéis 50 años casados ¿quién manda? ¿La mujer o el hombre? Esa es la actitud ¡Qué bien! Hay que ser listos y reconocer la realidad ¿Manda la mujer? ¡Claro que sí! Eso está bien Venga, aplauso para Margarita y para Ramón la pareja número 11 Muchas felicidades Ya veis que Ramón es un tío grande un tío muy grande Ramón Margarita ¿Te enamoraste de Ramón por lo grande que era? con lo guapo que era con lo guapo Muy bien Y Ramón asiente claro, claro si yo soy muy guapo Vamos con la pareja número 12 que son María del Carmen Ramos y Juan Francisco Rivas Guevara María del Carmen y Juan Francisco están también en aquella zona Están haciendo todos muy bien Están subiendo perfectamente ya sabéis y tenemos aquí a todas las parejas con su ramo de flores con sus estatuillas ¿Os gustan las estatuillas? ¿Estáis contentos? ¿Sí? Supongo que esto lo vais a poner en un sitio destacado, del hogar, ¿no? Para que lo vean los hijos los nietos que lo vean bien que nosotros hemos vivido nuestro Oscar particular también somos mejores incluso que Javier Varte ¿Verdad? María del Carmen y Juan Francisco Estudios hay muchas María del Carmen María del Carmen debía haber mucha mucha María del Carmen que se casó en el año 1970 Saluda a Juan Francisco Saluda a la afición muy bien Bueno, la pareja la siguiente pareja la número 12 más 1 vamos a decirlo así por si acaso hay algún supersticio aquí son María Antonia Piña Ponzols y Emilio Sánchez Expósito aquí les tenemos a los dos a Emilio y a María Antonio acercándose aquí al escenario también ¿Os está gustando el acto? ¿Os parece bonito? ¿Estáis contentos de haber subido aquí al escenario? ¿Sí? Está precioso bueno pues nada muy bien luego poco a poco nos iremos repartiendo todas las parejas por esta parte luego vamos a echar el fotocomb lo vamos a poner un poquito para atrás y se va a ver hasta la estatuilla del Oscar luego cuando acabemos también nos puede con el corazón de la estatuilla de la estatuilla de la estatuilla esperamos que este momento está conmigo los que estoy disfrutando María Antonia y Emilio muchas felicidades a los dos la pareja número 14 pues también ella pues tenía muchas posibilidades de estar aquí se llama María Ángela Casado Rodríguez así que tenía muchas posibilidades y Pablo Pastor Domínguez así que María Ángela y Pablo son la siguiente pareja perdonad estas bromas fáciles tipo apellido casado y eso pero bueno para que nos pasemos un buen rato y para que disfrutemos bueno pues María Ángela y Pablo también suben al escenario después de 50 años casados juntos Pablo viene súper elegante también con su plástico y María Ángela viene súper guapa también a este escenario felices también de recibir este ramo de flores y la estatuilla ya llevamos ya casi la mitad llevamos 14 parejas con Pablo y María Ángela luego vamos a tener un espectáculo súper bonito cuando acabemos con música de las películas de Broadway muchas felicidades a Pablo y María Ángela ¿cuántos años juntos verdad? ¿cuántas cosas habéis vivido juntos? la pareja número 15 se llaman Consuelo Muñoz Ruiz y José Pérez Sánchez también está aquí cerquita Consuelo y José subiendo al escenario otra cosa que hacéis aquí a buen precio gracias a la concejalidad de mayores es que tenéis viajes posibilidad de viajar a buenos precios ¿a qué sitios habéis ido? así que se alargaría mucho si contáis dónde habéis ido se alargaría mucho esta celebración ¿sí? pero bueno oye ¿estamos conociendo mundo? pues eso lo importante que conozcamos mundo porque cuando conocemos cómo viven las demás personas que no sitios en el club la verdad nos queda mucho más muy bien José y Consuelo muchísimas felicidades muy contentos los dos la pareja número 16 son María Vencesla Prieto Llanos Prieto, perdón Prieto Llanos y Manuel de Gregorio Montero ahí están los dos María y Manuel oye vosotros tenéis un club que es más bueno ahí arriba ¿eh? anda tenéis allá los nietos madre mía aquí hay que hacer para que sí que traes aquí y no hay que mucho más Manuel y María muchas felicidades se van a hacer la foto a ver gracias a estos nietos que están bien al principio yo le doy las gracias todos los días a mis hijos le doy un abrazo de amor porque es lo más bonito que Dios para ver la vida a don Fabiano por supuesto con esta señora de aquí muchas veces me refiero a los hombres es que yo me enamoré tranquila de esta mujer pues yo de esta mujer no me enamoré fue ella la que me enamoró a mí muchas gracias un abrazo para ellos con cosas tan bonitas con personas que dicen cosas tan bonitas y además son los hombres los que dicen cosas tan bonitas para que luego digan que los hombres somos duros pareja número 17 joder Manuel estoy todavía impresionado con lo que has dicho casi voy a sacar el clínez para iniciarme las lágrimas pareja número 17 Carmen Sánchez Hernández y Marcelino Bonatinos Alonso yo creo que los tenemos ahí aquí están aquí están Carmen y Marcelino también ya son 17 parejas las que suben al escenario oye no os cortéis les puede llamar guapa tío bueno lo que queráis no os cortéis podéis decir lo que queráis sobre todo los que vengan acompañados si vienen aquí hijos, hermanos nietos lo que sea pues podéis como los nietos de Manuel y María podéis gritar abuelos, guapos lo que queráis que para eso estamos aquí para celebrarlo y para que ellos se sientan lo mejor posible muchas felicidades a Carmen y a Marcelino la pareja número 18 la pareja número 18 Emilia Goñas Galán y Antonio Serrano Rodríguez Emilia y Antonio que también van a subir de la mano Antonio también es otro tío grande ya veis otro tío muy grande Emilia y Antonio la pareja bueno, número 18 porque son 29 hay que enumerar aquí les tenemos ya subiendo al escenario mientras suben también quienes hacéis yoga que también he visto que hacéis yoga ¿quién hace yoga? el yoga es un poco complicado ¿no? las posiciones las posturas y eso si queréis hago un Joaquín Sabina y me caigo aquí y terminamos en el hospital podemos haceros un Joaquín Sabina no, no lo vamos a hacer al final que si no se entiende un poco esto y termina Javier haciendo terminando presentando el acto él bueno pues Emilia y Antonio si le damos un abrazo a Joaquín Sabina desde aquí el anterior que se ponga bueno lo antes posible Emilia y Antonio mira los novios eso no nos faltaba claro que sí viva los novios eso no nos faltaba viva claro que sí la pareja número 19 son María Victoria Valbuena García y Lorenzo Ceprián Molina aquí están Lorenzo y María Victoria de María Victoria y Lorenzo también subido al escenario 50 años casados madre mía qué barbaridad es que es fácil de decir aquí le queda 5 aquí le queda 5 aquí le queda 5 aquí le queda 5 esto se va a ser un punto para que cuando lleguéis a los 50 años también podéis pasar por este momento aquí no se os queden 5 años esto es para celebrarlo y nos abuelen a los dos a Lorenzo y a María Victoria pareja número 20 Inés Cortés Ávila y Julián Ávila Gómez aquí les tenemos a la familia Ávila Inés Cortés Ávila y Julián Ávila Gómez pues sí esto lo vamos a seguir celebrando aquí en el Ayuntamiento de Fuenlabrada porque es un momento muy emocionante para todos y todos seguiremos bueno no sé si todos seguiremos llegando a los 50 años pero es muy bonito celebrar eso el amor verdadero y que estamos juntos y que hay una persona que nos llena en la vida y que nos permite eso sentir todavía mariposas en el estómago ¿Quién es novio? eso oye ¡Viva! los novios en este caso son Inés y Julián que van a pasar ya a hacerse la fotografía la pareja número 20 haciéndose ya la fotografía vamos Julián vamos a ir llamando a la pareja número 21 ya también que se llaman María Antonia Arellano Blanco y Serapio Mateo Sánchez ¡Bravo! ¡Bravo! esto tiene los que me estáis también aquí les tenemos ¡Guapos! a María Antonia y a Serapio los están llamando guapos los están llamando guapos la pareja número 21 los nietos que creo que seréis los nietos no os cortéis llamadles lo que queráis bueno claro cosas bonitas no os cortéis llamadles lo que queráis son buenos vuestros abuelos como vosotros o vuestros padres son vuestros padres ¡Viva el novio! ahí estamos muy bien ¡Bravo! 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 vamos a pedirle a Josefa Castro López y a Antonio Adamuz Montilla que se vayan preparando que vayan viniendo ya a mí con el escenario y ahí tenemos a Serapio y Manzana levanta trofeo pero no te cortes ahí les tenemos a los dos a Serapio y María Antonia se ven súper contentos ¡Olé! son bonitas de tu mujer luego canta una canción si tenemos tiempo que se suba en el escenario de la musical y que canta una canción y que canta una canción Serapio aquí tenemos a Josefa Castro López y a Antonio Adamuz Montilla subiendo al escenario subiendo al bravo vamos a pedir que se vayan preparando ya también que vayan viniendo al escenario Josefa Ramírez y José Luis Sánchez Josefa Antonio aquí la tienes en la foto con el alcalde vamos chicos estamos pasando también al escenario muchas felicidades Antonio y a Josefa y también Josefa y José Luis Josefa Ramírez Alcázar y José Luis Sánchez Menéndez son la pareja es la pareja que vienen aquí al fotogol al escenario besan a las concejalas y también definen la postabilidad del alcalde Antonio y Bartalú ya se está animando esto ya vamos cantando gritando viva los novios ya muchas parejas que se besen chicos han pedido que se dos beséis han pedido que se dos beséis han pedido que se dos beséis ahí está el beso que la salud se presenta claro que se han claro que se han claro que se han ahora Guadalupe Román Pedrazo y Antonio Sánchez Navarro aquí les tenemos subiendo al escenario muchas felicidades también a los dos aquí les tenemos ya llegando al escenario y aquí ahora con la foto podemos decir viva los novios viva los padrinos Antonio y Guadalupe muchas felicidades chicos enhorabuena la pareja número 5 está subiendo 25 está subiendo ya también al escenario son Concepción Varela Navarro y Tomás Plaza Muñoz el aplauso para ellos y ya podemos hacer saludar y Tomás Plaza Muñoz como sabe ya está en dos sitios de estos ella ya sabe como es el protocolo de saludar Concepción Varela y Tomás Plaza enhorabuena enhorabuena que son Teresa Camaño y Jesús Higuera y Jesús Higuera y Jal felicidades mis padres hombres no os cortéis las parejas sobre todo las que tienen conmigo de fans los fans no os cortéis que para eso estamos aquí ya estamos aquí cogiendo por pie hay calor todos que al principio van a usar el telón no es fácil ver aquí tantas personas aquí les tenemos Teresa Camaño y Jesús Higuera muchísimas felicidades muchas felicidades a los hijos de Teresa que están aquí y muchas gracias por el ánimo a Jesús y a Teresa pareja número 27 son Marcelina Ríos Moreno y José María Frías Díaz y les tenemos la pareja número 27 Marcelina y José María muy bien chicos muchas felicidades ahí la tenemos ella con un vestido de flores él elegante con traje y corbata pues eso como digo tan guapos como entranse ahora Marcelina me estoy poniendo guapa por ahí saluda pareja número 28 son Juana Ballesteros Fernández y José Cortés de Higuera aquí les tenemos a Juana y a José muchas felicidades a los dos José hombre no es que es tan serio esto es una cosa gordita para sonreír eso ríe para la foto que esta foto va a quedar para siempre junto a la de la boda el día de la boda y el día del 50 aniversario la verdad que bueno y que que sonríe a parecer a tu marido ahora sonríe muy bien José que se besen os tendréis que pesar José venga a ver besaros bueno pues aquí es un clipito pero también vale tiene la pareja 29 sobre Emiliano Esteban Jerez y Alfonso Garrido Machuca aquí les tenemos Alfonso que creo que viene con pajarita y todo ¿no? con pajarita viene Alfonso Alfonso y Emiliano Emiliano y Alfonso la pareja número 29 un aplauso para ellos Emiliano está porque Emiliano está emocionada eh Emiliano está súper emocionada un aplauso fuerte y grande para ella decirle guapa no os cortéis guapa bueno pues ahora vamos a pedir a las 29 parejas vamos a retrasar vamos a poner un poquito para atrás la imagen del fotocall y os vamos a pedir a las 29 parejas que os pongáis delante para que eh ¡Seguos! ¡Vamos! ¡Gracias! Esto es que haya movilizado